El equipo de la temporada de la Ligue 1 se ha revelado chicos y agárrense porque si viene lo bueno, comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, espero estén muy bien. Como les he adelantado anteriormente, Food Sheriff hizo una revelación muy importante el día de hoy, en la mañana, ¿vale? Y bueno, como es costumbre aquí en las noches, repasamos un poquito de lo que se ha filtrado y amigos, chequense nada más lo que tenemos a continuación aquí en pantalla, los Tots de la Ligue 1 chicos. Evidentemente Mbappé, Messi, Neymar, Ben Yedder, Lucas, Paquetá. Tenemos también a Chomeny, Fofana, Nuno Méndez, Marquinhos, Saliba o Saliba, no sé cómo se pronuncia. Tenemos también a Klaus, claro que sí, Payet, tenemos a Terrier, Gendosi por último, pero no menos importante, La Font. Este es el equipo de la temporada hasta el momento que se conoce de la Ligue 1. Ahora, muy importante, las estadísticas que estás viendo en pantalla, ¿vale? Son esperadas, ¿ok? Algunas de ellas van a ser oficiales, otras no, pero aquí lo que cabe mencionar es que Food Sheriff y los Lickers, los que filtran, dicen ahora esperadas, ¿vale? Estadísticas esperadas, pero como te he mencionado anteriormente, a veces estas estadísticas son ya las definitivas. A veces eSports varía un poquito, o le sube o le baja, pero bueno chicos, evidentemente aquí lo que cabe, o más bien dicho, aquí lo curioso a mencionar es que, por ejemplo, en el caso de Messi, tiene una media 97, al igual que Kylian Mbappé, con un puntito menos sale Neymar, y bueno, Ben Yedder, Lucas Paquetá y los demás, pues obviamente salen con media inferior. Aquí obviamente lo que a mí me hace mucha ilusión ver es a Fofana, no sé tú qué piensas al respecto, a mí lo personal, Fofana es una carta que me hace bastante ilusión, me daba esperanzas cuando salió el Headliner, o mejor dicho, cuando salió el Player of the Month, una cartaza, ¿te acuerdas? Esa carta de 90 y... no, de 86 de media, creo, 87, 86, no me acuerdo, pero bueno, era una cartaza el Player of the Month, honestamente el Headliner vino a revolucionarlo, nos ilusionamos, nunca mejoró por 4 victorias, pero bueno, ahora eSports nos va a dar la oportunidad de poder tener un Fofana. Yo no sé cuánto va a costar, ¿cuánto le calculas? ¿Unas 700 mil monedas? ¿800? ¿Menos más? Quiero lerte en los comentarios, vale, a ver qué opinas, pero bueno, esa carta a mí en lo personal me hace mucha ilusión. Obviamente, Chomeni, por ejemplo, también Ben Yedder, Paquetá, ¿no? O sea, se ve brutal. Hay cartas que evidentemente llaman mucho la atención. En la mañana comentábamos en directo, platicábamos y decíamos, oye, ¿alguna carta a la vez F? Bueno, a ver, define F, ¿no? Yo creo que obviamente hay cartas muy top y cartas, digamos, entre comillas, regulares, como por ejemplo, a ver, en el caso de La Fontes, bueno, a ver, el portero no está mal, déjame si quieres me voy a mover de escena para que lo podamos ver mejor. Ya, aquí estamos mucho mejor, vale, aquí está La Font, te digo, portero, digo, obviamente no hace ilusión mucho un portero por la posición, pero hay que recordar que este hombre, bueno, las malas lenguas dicen que es bueno, ¿no? En el FIFA ha sido bueno, si no me equivoco, tiene tres SIF, creo, tiene tres SIF, entonces, digo, cositas, ¿no? Obviamente, Paquetá también está a Terrier, que es de lo que menos es atractivo, pero, a ver, no por ser menos atractivo quiere decir que sea malo, ¿no? Digo, chicos, honestamente creo que la mayoría de esto es W, así que quien tenga sobres guardados, amigos, de verdad, súper, súper GG, porque puede ser que le toque al menos uno de estos, un Uno Méndez, un Chomén, ¿y qué tal? Un Payet, ¿no? Un Gendosic, también no se ve nada mal, ¿no? O sea, 90 de ritmo, 91 regate, 91 en físico, chicos, Gendosic, Winter Wild Card, yo lo probé, me encantó, no quiero imaginarme este qué tal va a rendir, entonces, la fecha de salida de estos Tots es el día 27 de mayo, o sea, este viernes, y bueno, ya se conocen algunos datos, ¿no? Obviamente, algunas medias, mejor dicho, algunas estadísticas de las cartas, pues, pueden variar, como te lo comento anteriormente, pero, evidentemente, las cartas se ven bastante, bastante todas. Dime en los comentarios qué carta esperas con mucha ansia. Yo, la verdad, te soy sincero, yo espero a Fofana, yo tengo ahí algunas cartas, mejor dicho, algunos sobres por abrir, y bueno, el viernes va a ser mágico, honestamente, ¿vale? Va a ser muy, muy lindo este día, así que ya lo sabes, si quieres compartir contenido, te espero en twitch.tv diagonal con AGW, para que te pases y compartas contenido con nosotros, porque la verdad, se pone bastante bueno. Otra cosa muy importante que te quiero comentar, y es que lo, bueno, lo que pasa, digo, lo siguiente, si buscas monedas para estos Tots de la Ligón, no busques más, U7buy es la mejor página para comprar monedas, tienen un 12% de regalo en monedas, ¿ok?, de tu compra, es decir, si compras un millón de monedas, te regalan 120 mil monedas, aparte, tienes un 5% de descuento en cualquier compra usando el código CGW, no lo busques más, U7buy es la mejor página para comprar monedas, hecho. Otra cosa muy importante, chicos, como recordatorio, y como dato adicional a este video, recuerden, el 27 de mayo tenemos los Tots de la Ligón, ¿vale?, más objetivos diarios y tal, y el día domingo 29 de mayo, la liga secundaria sería la liga, bueno, la superliga, ¿vale?, la superliga, esta es de Turquía, también tendríamos el tema de la liga de Bélgica, o sea, lo que te quiero dar a entender es que vamos a tener básicamente tres ligas esa semana, ¿ok?, entonces, tómalo en consideración, ahorita la liga secundaria que está activa, si no me equivoco, es la liga de Arabia Saudita, me parece, creo que sí, es la liga de Arabia Saudita, entonces, digo, lo dejamos así, déjame si quieres, no es cierto, no es cierto, discúlpame, no, 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 es la liga de Portugal, una disculpa, perdón, es la liga de Portugal, con esto, ¿qué te quiero decir?, bueno, con esto lo que te quiero decir es que si tú abres el viernes, ok, el viernes 27 de mayo, vas a poder tener la posibilidad de paquear un Tots de la Ligón o un Tots de la liga de Portugal, si tú empiezas a abrir sobres el domingo para adelante, vas a poder, ¿no?, obtener un pack, o vas a poder, mejor dicho, paquear un Tots de la Ligón o un Tots de la Superliga o un Tots de la liga de Bélgica, básicamente es lo que te quiero decir, es muy importante que eso lo entiendas para que tú sepas la fecha o el momento para que puedas abrir tus sobres y aspirar a sacar un Tots de la Ligón o de algún otro que esté por ahí, ¿vale? Otra cosa importante que te quería comentar es que, bueno, a ver, el contenido de hoy, ¿vale?, salió muy tarde, salió, si no me equivoco, a las 4 de la tarde aproximadamente, hora de México, y bueno, en ese contenido que salió después tuvimos a Yaguastas, que también salió en SBC, de hecho, salía en SBC, mejor dicho, salía en conceptual, pero nunca salió su SBC, fue hasta después que los dieron, ¿vale? También tenemos un SBC que se llama USL Road to the Final, ¿ok, chicos?, son como tipo marquesinas, las haces y te dan un Megapack, es importante, digo, por si quieres tener sobres para los Tots de la Ligón, ¿ok? Tenemos también un Player Pick de 84 más de la Liga Santander, pues si quieres hacerlo, adelante. Básicamente te está pidiendo aquí arriba, dice, un jugador del equipo de la semana o un Tots, o sea, uno u otro, te piden una media de 83, bastante bien, y una química de 75, oye, nada mal, y ya por último hay un Tots, mejor dicho, hay una Liga Tots, mejor dicho, hay un resto, hay un desafío de la Liga número 4, ¿ok?, que te va a entregar, no se alcanza a ver, ahí está, te va a entregar una ficha de draft para que puedas terminar lo de frenesí de draft, los objetivos que están por ahí, ¿vale?, búscalo, o sea, está fácil, está fácil, no hay problema, pero bueno, esto es lo importante, este es el contenido de hoy, lo menciono porque mucha gente se fue sin saber que esto es lo que había salido, ¿vale?, nada más como eso. Debajo de este video te voy a dejar el link para que puedas ver a detalle, ¿vale?, cada Tots de la Liga que se ha filtrado, chécalo, ve qué cartas te hacen más ilusión, qué otras no tanto, a mí en lo personal, las que menos me hacen ilusión son saliva y te rías, las demás están bastante interesantes, y ojo, no por no hacerme tanta ilusión, quiere decir que sean malas, no, son cartas buenas, pero obviamente prefiero yo un chomen y un fofana, claro que sí. Señores, no hay más que decir, por aquí están apareciendo algunos videos que seguramente te pueden interesar, también te sale el botoncito para que te suscribas, no lo olvides, eso me ayuda muchísimo, deja tu like, y bueno, coméntame algo aquí abajo, lo que quieras, comenta algo para que el algoritmo de YouTube nos pueda recomendar con más personas, ¿no?, y este video puede ser más visto. Señores, lo importante, Tots de la Liga, este próximo, este próximo viernes 27 de mayo, guarden sobres, prepárense, porque se viene algo muy, muy gordo. Chicos, yo me despido, muchas gracias, un abrazo y que tengan linda noche.